EL INCREÍBLE MUNDO DE GOMBAL 2002 presenta Hey papá, me compraré el juego de Spy-Dolatología porfa. No Gombal, ese juego está muy caro y no tenemos dinero para tu pendejadas. Papá porfa, comprame el juego de Spy-Dolatología. Que no. No Gombal, ese juego está muy caro y no tenemos dinero para tu pendejadas. Espúpido papá, no me quiere comprar el juego de Spy-Dolatología. Al mundo de Spy-Doh jajajajajaja. Hola Spy-Doh. Gombal. ¿Qué estás haciendo? El castillo. ¿Puedo acompañarte Spy-Doh? Si puedes acompañarme Gombal. ¿Qué estás haciendo? Toma Gombal este juego de Spy-Dolatología es para ti. Bien, gracias Spy-Doh por darme el juego de Spy-Dolatología. De nada Gombal. ¿Cómo lo conseguiste este juego de Spy-Dolatología? ¿Cómo lo conseguiste este juego de Spy-Dolatología? Por el juego de Spy-Dolatología? Y ya es todo, estás castigado por 30 días. Ayayayayayaya. Ayayayayaya. Ah, ah, ah.